El muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos en Tijuana fue el escenario donde una peculiar pareja decidió unirse en matrimonio. Ambos son residentes de Ciudad Juárez, Chihuahua y decidieron celebrar su unión en esta ciudad. Francisco es veterano de la guerra de Vietnam y fue deportado en el 2003. Porque aquí es donde cambió mi vida, aquí volví a nacer otra vez. Y estoy muy feliz de hacerlo aquí en Tijuana, en el muro. Los novios escogieron Tijuana porque fue aquí, donde inició el movimiento que ha logrado que veteranos deportados regresen al país por el que pelearon y del que fueron deportados. Lo mejor es estar aquí, en el muro. A mí es muy significativo esto. No quiero fiesta, no quiero nada más con él, estar aquí en el muro, demostrarles que aunque no estemos en Estados Unidos, aquí estamos, cerquitas. Francisco después de muchos años volvió a portar su uniforme para esta ocasión especial. Dice que a pesar de estar de este lado de la frontera, quería estar lo más cerca posible del lugar donde vivió prácticamente toda la vida. Yo ya estaba perdido, quien dice, no conocía a nadie. Mi familia me abandonó, mi esposa me divorció y no tenía ni para comer siquiera. Para otros veteranos, este tipo de uniones representan una nueva etapa en un país que en ocasiones no conocen, pero que hoy es su nuevo hogar. Es un research, empezar de nuevo de una manera positiva, productiva y de sobresalir, de, como te repito, de hacer lo que uno no logró hacer en Estados Unidos, hacerlo aquí en nuestro propio país. Y aunque para muchos el muro fronterizo representa la separación de las familias, para esta nueva pareja representa la unión y seguir adelante, a pesar de todo lo que dejaron de aquel lado del cerco. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, Univisión. Univisión.